¿Qué es lo que te responde desde la propuesta? No es el recurso minero, nunca de derecho, por eso lo destaco, pero no tenemos una apropiación social del agua, del recurso hídrico, que es lo más importante que tenemos. Lo mismo con la olla, con la trochita, con el cerro de la torta. Nosotros nos tenemos que involucrar. La agenda del intendente tienen que ser estos recursos que son los más importantes que tenemos para desarrollarnos y generar lo que es que necesita, que son puestos de trabajo. Es que necesita puestos de trabajo y obra de infraestructura. Y de estas cosas no se habla. No tenemos planes de vivienda por ir a la infraestructura social. Salimos de la economía y vamos a la infraestructura social. No hay planes de vivienda. Los últimos grandes planes de vivienda de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestro municipio, son el plan federal 1 y plan federal 2 de Néstor Kirchner y el primera presidencia de Cristina Kirchner. Luego no hubo más planes federales de vivienda. Y seguimos sin planes federales y es que él tiene una necesidad de casi 2.500, 3.000 viviendas, más los terrenos. Entonces estos temas, cómo solucionamos esto, y esto lo solucionamos con recursos económicos. Y los recursos económicos, ¿dónde están? Te lo vuelvo a repetir. Somos una región con recursos muy poderosos, pero que no han sido apropiados por la comunidad. Esto es lo que le está faltando a nuestro intendente. Asumir el rol de conductor y tomar la agenda de nuestros temas y volcarlas a Rawson.